Música Con una gran aceptación entre el público, se estrenó este fin de semana la puesta en escena de la obra con alguna de las tres, comedia mexicana del dramaturgo Fernando Calderón, que en esta ocasión se montó en el Teatro Universitario Esbón Gamaliel, a cargo de la Compañía de Teatro de la Calle, Escénica Río Solar. Al frente de este grupo de talentosos actores está el director de la obra, Juan Carlos Embriz, quien señala que este es un intento por rehabilitar una actividad cultural, a la que poco interés se le ha puesto en el Estado de México. También podemos decir que la carencia de espacios, por lo que nuestro propio Estado, lo que abrojó el INEGI, más de 15 millones que somos en el Estado de México, que el Estado no cuenta con un teatro, que el municipio no cuenta con un teatro, no hay compañías estatales, municipales. La obra revela el conflicto de familia que se genera al elegir a una buena esposa para un hombre que desea casarse, y plantea, de paso, el México de 1830, que se debatía, como el de ahora, por su identidad entre el pasado español, un naciente nacionalismo, y el constante deseo de copiar formas extranjeras como las francesas. Es la familia más bonita que puede existir en México en 1833, porque quiero que ellas luzcan esas virtudes que tienen. Esta puesta en escena es una valiosa oportunidad de pasar una hora y media de agradable teatro, bien actuado, dirigido y realizado, por esta compañía integrada por varios egresados de la Licenciatura de Teatro de la propia Universidad Autónoma del Estado de México, quienes cuentan en su haber con el reconocimiento nacional en distintos festivales y eventos culturales de gran nivel.